Paulinho compartió una increíble anécdota sobre el momento en que Lionel Messi le preguntó si quería ir al Barcelona en pleno partido amistoso entre Argentina y Brasil en Australia. En medio de la emoción del partido, Messi se acercó a Paulinho y le hizo la pregunta sin explicación alguna. Al principio, Paulinho pensó que Messi estaba bromeando, pero después de llamar a su agente, se enteró de que era cierto. Un mes después, Paulinho estaba en Barcelona firmando los papeles para su nuevo equipo. Una historia increíble que demuestra que a veces las cosas más inesperadas pueden llevar a grandes oportunidades.